Hay que profundizar el tema del plan de acción porque lamentablemente estamos viviendo una situación muy compleja, el gobierno con el anuncio al fondo es un masazo para todos los argentinos, eso implica más ajustes en educación, salud, vamos a impulsar un paro nacional de todas las centrales sindicales en contra del tarifazo y en contra de las políticas económicas que están orientando atarnos al fondo nuevamente. Así que creo que es un momento complejo, hoy nos vamos a movilizar al Congreso de la Nación y bueno, vamos a seguir trabajando para que el gobierno de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri escuche a los docentes, respete a los trabajadores, respete un salario digno y que inviertan en las escuelas porque hoy lo que están haciendo es inversión prácticamente nula. Gracias.